¿Sentís que la gente salió con las cacerolas porque tienen el síndrome de Estocolmo? ¿Crees que son mandados? ¿Crees que es real? ¿Qué crees que es lo que está pasando en la calle? Yo creo que dentro de las casas hay angustia, hay miedo. No está claro el mensaje del gobierno que va a pasar con los trabajadores, con los jubilados, con el campo, con las cuentas a fin de mes. Eso me parece que falta comunicación y esa falta de comunicación está generando mucho temor, pero esto que se ve parece ir a ser una movida militante. Ahora bien, si el gobierno prontamente con estos aumentos de precios que te está matando, con todo desregulado, que está bien, pero las obras sociales las prepagas 50%, 60%, en todos los colegios lo mismo. Bueno, si vos no generas los anticuerpos, el colchón para amortiguar el golpe, muchas personas que ya vienen golpeadas, porque hay que recordar que mi ley recién hace una semana que está gobernando y Massa ha dejado 200, Massa, Alberto, Caradula, que están hablando. Sí, pero independientemente de eso, la gente nos vota para que solucionemos los problemas, no para que nos la pasemos hablando de las cosas. Totalmente, totalmente. Todos asumen sabiendo que la herencia es peor siempre. Que ese horizonte no está, que tiene que estar mucho más claro hacia dónde vamos, que el que quiere invertir, que el que quiere emprender, que el que tiene un negocio, un kiosco, quiere saber qué va a pasar mañana y no es tan importante las consignas, sino ir realmente hacia dónde vamos. Me parece que eso falta. Lo que veo acá, como las expresiones de Grabois o de la CGT, es la militancia histórica que ellos tienen, con ese ánimo golpista que ellos representan, creen que van a encender el helicóptero, yo estoy convencida que los argentinos aprendimos a que las cuestiones se definen en las urnas, que son las instituciones las que dan la respuesta, aunque parezca medio tontuelo decir eso, los países crecen a partir de instituciones sólidas y que se va a defender la democracia. Y a mí me parece que, bueno, que mi ley ha ganado genuinamente las elecciones, ahora, eso no le da el poder para hacer cualquier cosa. Ahora vamos a seguir desarrollando todo eso, porque me interesa tu opinión de varias de las cosas que rescaté, que dijo el presidente ayer. Mi ley admite, a 11 días de asumir, que tomó un conjunto de medidas antipáticas, que los precios crecieron 18%, que el ajuste cayó sobre toda la población, pero que ahora se viene un ajuste sobre el Estado. ¿Será cierto de la motosierra a la cacerola? Mirá. ¿Ahora también estamos en hiper? En las primeras dos semanas los precios crecieron 18,1%. Hay un conjunto de medidas antipáticas para la recomposición de la caja, que igual voy a hacer este punto. Históricamente todos los ajustes cayeron sobre el total de la población y esta es la primera vez que el 60% del ajuste cae sobre el Estado. Sí, nosotros vamos hablando con Pau como siempre. Mientras vemos, ahora voy a meter un tape más y quiero escucharte, porque decíamos, está bueno, voy a aclararlo, que queremos lo mejor, pero que hay que marcar las cosas que no nos parecen bien. Si no, se vuelven a comentar los mismos errores. Y los periodistas no tenemos que ser voceros de los presidentes, ni voceros de los candidatos, ni de los ministros. Para eso que hablen ellos, que hablen ellos. Si los periodistas terminan siendo voceros de los políticos, dejan de ser un referente para la sociedad. Absolutamente. Ahora, en campaña, y esto sí quiero que lo conversemos enseguida, vendía que el ajuste lo pagaba la casta. Ahora, la verdad, lo estamos pagando nosotros, el pueblo, o lo vamos a empezar a pagar como siempre. Claramente, este desastre lo dejó el kirchnerismo, no hace falta que lo diga, pero lo vuelvo a decir. Pero también pienso, más allá de que esto lo dejó el kirchnerismo, ¿cuánto va a poder tirar de la cuerda el candidato libertario? Se fueron con 45% de pobreza, y además, lo conversamos ayer con el economista y con Mario Negri, va a subir mucho más la pobreza, la desocupación. Se habla de 30 o 40% de inflación. Yo lo que me pregunto siempre, y lo preguntaba también, y te lo quiero preguntar a vos, ¿qué piensa o qué le pasa al militante y al votante de Milley, que ahora se va a encontrar con un montón de cosas que tal vez, me imaginó porque pensó, el que va a pagar esto es la casta, y no yo. ¿Qué le pasa por el cuerpo y la cabeza, el corazón, al militante de Milley, al tipo que lo votó de todo corazón y creyéndole ciegamente todo lo que decía Paula? Yo creo que deben tener contradicciones. Por un lado, sienten que... ¿Esto que decías vos de que no sabemos bien hacia dónde vamos? Sí, por un lado sienten que está llevando adelante su propuesta electoral, porque objetivamente el tipo está desregulando un montón de cosas, que prometió que iba a desregular la motosierra, poner de enemigo a la política, poner de enemigo a los representantes del pueblo. Fíjate que habla de la casta y de los políticos, pero no habla de la casta empresaria. No, pero igual él estaba sentado. No habla de la casta. Estaba sentado, ¿cuál rey? Con todos los ministros. Y ahí había más casta. Además él es político. Claro, pero además había casta. Pero por supuesto... Había mucha casta. Y adentro hay mucha casta. Si discutimos casta sí o casta no... No, eso no es... La verdad que ya no es pelea, pero podría ya que el presidente dejar de decir eso. Pero ese es el juego de él. No me dejan ser, no me dejan hacer, me ponen piedras en el camino. Y hay un montón de personas, periodistas, políticos, que queremos ayudarlos. Pero no es de espaldas a todos que él puede conseguir ayuda. Es abriendo la posibilidad del debate, permitiéndote que vos construyas con él. Pero muchas veces le criticaban a Marcos Peña y al gobierno de Macri que había mucho soberbio sin talento. Es lo mismo. Acá hay mucho improvisado. Hay mucha gente que está ahí sentada, que es casta, y mucha gente que no tiene la menor idea. Pero Argentina... Juan, él nos está llamando al debate de discutir las formas y cuando vos discutís formas, nos discutís fondos. Y la realidad es que los argentinos necesitamos discutir fondos porque estamos en el fondo del mar, o sea, y necesitamos salir adelante. Sí. Decía que Argentina es un país donde todo está regulado, donde el Estado es el gran hermano de la vida de todos los argentinos. Y mi ley, de un plumazo, quiere terminar por lo menos con 380.000 regulaciones de la motosierra a la cacerola. Mirá. Turístico, la modificación de más de 300, sí. ¿Y cuántas faltan para completar esto que estás diciendo, más o menos? Mirá, nosotros hemos detectado entre leyes, regulaciones y demás normativas que dificultan el funcionamiento de la economía y que traban el funcionamiento en realidad de una sociedad libre cerca de 380.000 regulaciones. ¡Guau! Entonces nosotros estamos trabajando en desmontar esa máquina de impedir en la que se convirtió el Estado argentino. Mientras tanto, le pido al turco si podemos poner un poco el cacerolazo en el Congreso y le quiero preguntar a Paulo Oliveto, ahí está, si con un DNU Miley cree que puede cambiar a la Argentina. Yo claramente no soy pro Estado, lo he dicho siempre, pero me parece que privatizar todo es un montón. Y a veces me pregunto, Pau, ¿qué se haría con toda esa plata si privatizan, si venden esos famosos aviones, los autos y no sé qué cosa? Porque si vamos a hablar de privatizar, podemos hablar de Menemismo, uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Por supuesto que comparado con el kirchnerismo son bebés de pecho, pero también pienso que Menem es el ídolo de Miley. Sí, pero la Argentina de Menem no era la constitución del 94. Es verdad. Porque estamos haciendo semejanzas cuando en realidad a partir de las privatizaciones de Menemismo se modificó posteriormente la constitución y hubiera un montón de fallos de la corte que circunscriben el tema del DNU. Pero yo quiero explicarlo sin... ¿Y las desregulaciones qué te parecen? Que hay que desregular y que desregular. Ahora vamos a aplicarlo sin pasiones. Y también explicarle a la gente que tal vez no tiene tan claro y que no entiende como eso, porque no se lo explican y no se lo comunican bien. Además hay muchas pasiones, ¿viste? Como que generar un riverboque y yo digo otra vez como kirchnerismo. Bueno, acá estamos en un riverboque. Hay un gobierno que acaba de asumir 11 días y hay un cacerolazo que es digamos el kirchnerismo que sale a la calle o lo saca o sale... Pero le hacen el juego estos tipos con el cacerolazo le hacen el juego porque bueno... Los decretos de necesidad y urgencia tienen que estar circunscriptos en una necesidad y en una urgencia. Sí, son clarísimos. Es clarísimo. Hay un fallo incluso consumidores argentinos que dicen qué caso. Y no puede decir que yo saco un decreto de necesidad y urgencia porque no tengo mayoría en el Congreso. Tienen que ver con cuestiones excepcionales. Suponete que está la emergencia económica que nadie la puede negar. La Argentina está en crisis. Y suponete que vos motivás el decreto de necesidad y urgencia diciendo bueno... El presidente hasta que se reúna el Congreso necesita las herramientas para poder gobernar. Hasta ahí te lo tomo. Sí. Ahora bien... Los clubes de fútbol ¿qué tiene que ver? El tema de la minería ¿qué tiene que ver? El tema de la televisión digital ¿qué tiene que ver? Entonces... La BTV del auto. Porque ¿qué te dicen? Bueno... Es para impedir la hiperinflación. Te lo tomo. No, explícame que tiene que ver los clubes de fútbol para la hiperinflación. Cuando vos querés meter todo terminás desvirtuando todo. ¿Y por qué querés que quieren meter todo? Pues para mí es un torpe desde el punto de vista político porque se les cae la motivación. Vos un DNU lo tenés que motivar. Tenés que decir ¿por qué vos decidís ir a la exerción de lo que implica la constitución? Porque la constitución es clara. Algo extraordinario. Es algo extraordinario. Tiene que ver con casos de inundaciones, de catástrofes, de guerras. O sea, para eso está. Es cierto que a lo largo de los años han utilizado el DNU para cualquier cosa. También es cierto que la corte a lo largo de los años lo ha limitado. Pero suponete que vos decís bueno, sí, yo tomo la crisis económica como una motivación y digo bueno, necesito estas herramientas hasta que el Congreso se reúna para poder tomar determinadas medidas. Te lo tomo. Ahora, cuando vos en el mismo DNU decidís meter te lo mismo la situación económica que la de TV que el club de fútbol da la sensación de que tu motivación es otra. Por eso hay que tamizar. Totalmente. Por ejemplo, hay leyes que nosotros hemos presentado proyectos de leyes que tienen sintonía con las propuestas de mi ley. Si yo tengo una banca por juntos por el cambio nosotros siempre hemos propuesto el tema de la reforma laboral hemos propuesto ponerle límites a los sindicatos eso lo hemos propuesto y lo avalamos. Ahora, tampoco porque para no quedar mal nosotros vamos a permitir situaciones que van a poner a la Argentina en una bisagra complicada. ¿Por qué? Fíjate, si una persona puede decidir privatizar otra persona puede decidir tirar marcha atrás. Entonces, la seguridad jurídica para invertir para apostar tiene que ver con que el Congreso lo avale con que todas las fuerzas políticas en su mayoría le dé seguridad jurídica. ¿Quién va a invertir en un país donde la decisión la toma una persona? ¿Sabes qué decía Montesquieu en el espíritu de las leyes? Es necesario que el poder detenga al poder el constitucionalismo. Ahora todo el mundo se hace los constitucionalistas por más que yo he dado en la facultad muchos años de derecho constitucional. Es para poder evitar que una persona sea pasible de lobbies, atente contra tus bienes, contra tu libertad, contra la forma en que se puede desarrollar la democracia. Entonces, todos tenemos que cuidar la constitución. a ver si compartís esto. También dice que va a atacar la industria del juicio laboral y que eso va a generar más empleo. De la motosierra a la cacerola. Mirá. El tema laboral, lo que principalmente se ataca en este momento es todo el tema de las multas. Ok. Con lo cual, lo único que las multas es lo que hace que un despido sea extravagantemente caro, que perjudica a la empresa y ni siquiera esa plata la recibe el trabajador. Se la termina llevando los abogados. Es industria del juicio. Y en el fondo, digamos, no vas a estar peor que hoy. No voy a estar peor. No, de hecho, vas a estar mejor porque cuando vos elimines toda esa carga de litigiosidad va a haber más empleo. Entonces, es menos probable que te echen y si te echan es más probable que encuentres trabajo mucho más rápido. Bueno, ojalá, ¿no? La gente vive en una Argentina donde se encuentre trabajo mucho más rápido y no sea tan difícil encontrar trabajo. Y es importante generar empleo y es importante que la gente que da empleo pueda sentirse seguro que contratar a un trabajador no implique con dos, con tres. Pero eso tiene que salir por ley. ¿Y el tema de los alquileres? La cualidad cívica tiene proyectos. Mira, el tema de los alquileres... Porque también es otro tema, ¿no? Es casi imposible alquilar para muchísima gente. Pero, a ver, la ley que votamos nosotros estuvo mal. La ley que ha sacado este año el kirchnerismo agravó y yo creo que la derogación era un camino. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con que tengamos un acuerdo entre partes, lo que puede ayudar al mercado. Lo que no estoy de acuerdo es el tema de que permitan, por ejemplo, que una persona que necesita alquilar termine pagando en dólares porque los argentinos no cobramos en dólares. Pero bueno, si vos lo tomás desde el punto de vista contractual puro, si vos aceptás las condiciones, tenés el tema si vos tenés salida a esas condiciones que te están imponiendo el mercado. Porque vos podés generar una derogación de la ley de alquileres pero tenés que generar también las posibilidades que la gente se compre un departamento o que pueda alquilar. Hoy en dos ambientes está 200 mil, 300 mil pesos. ¿Cuánto tenés que ganar para poder alquilar a ese monto? Hay gente que deja el 80% o el 70% de su su sueldo en alquiler y no sé ni cómo comen. Mi idea es segura esta capaz que te gusta más que el futuro de la Argentina está relacionado directamente con la educación y por eso lo declara un bien esencial y no puede haber paros de docentes. De la motosierra a la caserola, mira. El eje central del futuro es la educación, el capital humano. Entonces vos no puede ser que pierdas días de clases. Es decir, porque eso es un daño irreparable a largo plazo. Entonces se declara un bien esencial, no puede haber paro. O sea, Varadel no va a poder dejar a todos los chicos de la provincia sin clases. El decreto dice que en el caso de educación y salud, si no me equivoco, hasta 75% tienen que cumplir. Pueden cortar un 25% de la mano. Pueden hacer paro, pero tienen que dejar un 75% de servicio garantizado. ¿Está bien esto? Exactamente. Tal que puedas mantener y cumplir con las horas. Si no, vamos a... estamos hipotecando el futuro. ¿Crees que Milley, Paula, va a poder con los Varadeles de la vida? No, yo creo que todos vamos a poder con los Varadeles de la vida porque el hecho de que haya ganado Milley, el hecho de que el kirchnerismo haya sacado tan pocos votos, estando en el gobierno con todo lo que te da estar en el gobierno porque han repartido... Pero llegaron al balotaje. Sí, pero han sacado el 30%. Eso implica que la mayoría de los argentinos estamos repodridos de los Varadeles. Repodridos. Ahora vos, le podés limitar el derecho de abuelga, podés tomar la educación como un valor, un derecho de los chicos, por supuesto. También los maestros tienen que cobrar bien. Pero si no perdemos el eje. La educación en la Argentina es importante, los contenidos son importantes, los maestros tienen que cobrar bien. ¿Sentís que son muy improvisados? En algunos casos, sí. Sturzenegger es una persona que está formada y que no es ningún improvisado. No, de hecho, dicen que Lestor lo preparó también para Patricia. Claro, pero la idea era sacar las leyes. Claro. Pero vos ves, estaba mirando la foto, estoy mirando la foto, hay muchos que no se los conoce, hay otros que se los conoce por su actividad empresaria. esa foto, ¿qué te pasa? Contame esa foto. No sé. Pero de verdad, yo tengo un dilema, tengo un montón de dudas, estoy como los argentinos, tengo esperanza, qué sé yo. Todos tenemos esperanza. No sé, el que está ahí atrás, no sé, no sé. Esos dos que están en el medio, más o menos, no sabemos quiénes son. Ojalá que sepamos, está Patricia, que yo la quiero, para mí Patricia sería como la mejor de gobierno. Está Luis, pero tiene que aclarar hacia dónde vamos, él tiene que decir y no tiene que acusar, no tiene que darle de espalda a un montón de personas que quieren aportar, o sea, nosotros tenemos proyecto de ley, queremos aportar, el parlamento es el ámbito donde se tiene que discutir, puede haber derechos afectados con los DNU, hay cosas que yo no entiendo, pero no lo digo mal, no se me enojen en las redes sociales, soy una persona que piensa... ¿Por qué me te metes? ¿A quién perjudica? ¿A quién ayuda? Por eso, ¿por qué si hay una crisis económica vos me ponés algo que tiene que ver con la minería? ¿Qué hay detrás? ¿Yo me puedo preguntar o está mal que yo me pregunte qué hay detrás que hay detrás del tema de regular el...? Pero aparte, para que te quiero decir algo, Paula, si nadie puede dudar de vos, vos y un grupo de mujeres repower fueron los primeros en denunciar al kirchnerismo, nadie puede pensar con sentido común y buena onda y buena leche que vos tenés algo a favor del kirchnerismo, pero cómo no vas a poder preguntar por qué la minería, por qué el fútbol, si eso no es una urgencia. Ahora, ¿por qué no se nombró la corrupción? No se habla de corrupción. Mi miedo, mi gran miedo es la tabula rasa con la corrupción. Mucho miedo me da la tabula rasa con la corrupción. No quiero que se enoje conmigo por eso, pero es verdad lo que digo. Bueno, es que es tan muy repodrido que se enojen. A mí me da lo mismo, porque yo tengo derecho a decir lo que pienso porque no importa nada. ¿Quién se puede creer tan importante como para que lo que él piensa es la verdad absoluta y el resto no tiene la posibilidad de la más mínima disidencia? Porque también... ¿Pero vos creés que la tabula rasa puede ser transada por la gobernabilidad? Transo con este, transo con el otro. Es la casta más corrupta. Me dijo Caputo, fue el gobierno más corrupto del bla, 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 nos dejó en pelotas. Bueno, digo, entonces, ¿cómo es? ¿No vas a ir por la justicia? ¿No lo vas a llevar a la justicia? No van a devolver nunca la dicta. Eso no es más importante que los clubes y la minería. Es urgente que devuelvan toda la dicta que se robaron así le pagan mejor a los docentes, a los enfermeros, a los médicos, a la policía, a la forza. Digo, yo esperaba algo sobre la corrupción. Y no se habla, ¿eh? Y no por eso quiero que le vaya mal, yo quiero que le vaya bien, pero para mí la corrupción no es un tema menor porque el problema en la Argentina es social, político, económico y moral. Pero también está en la agenda de la gente que votó, ¿eh? La gente que votó juntos por el cambio. Los viejos meados quieren que vaya contra la corrupción. Los viejos meados quieren eso, ¿eh? Yo quiero que todos los argentinos, porque si vos mirás quién votó... Y es más, estoy viendo más viejos meados defendiendo y saltando en contra de los cacerolazos que los propios liberales. Yo escuché más gente juntos por el cambio diciendo esto es el kirchnerismo que lo manda que gente liberal que no salieron a decir nada. Puede ser que los de juntos por el cambio vivimos el club de helicópteros en nuestro gobierno. Claro. Entonces tenemos una sensibilidad y porque lo hemos sufrido. ¿Recordá cuando fueron las piedras que quisieron entrar al Congreso? Totalmente. Ese día nos volteaban, Lilita decía este centro en el Congreso estábamos más que complicados. Me acuerdo que esa noche estaban todos los ministros todos para bancar la institucionalidad. Sí, si vos me preguntás mucha improvisación, creo que le falta al bloque de diputados, por lo menos lo que se vio hasta ahora y calculo que con el correr del tiempo van a poder, le falta el sentido de defender un gobierno con lo que implica defender un gobierno. Totalmente. Totalmente. Mirá, hablando de esa foto, quiero mostrarles y escucharla. Es rara, la foto es rara y también como muy machirula. Y cómo termina además, ¿no? Su última frase parece sacada de una película de Marvel, vamos a verlo ahora, que las fuerzas del cielo nos acompañen y el gabinete aplaudía de la motosierra a la cacerola. Mirá. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias. Digo, tenía una claque que lo aplaudía, no estamos para boludeces ni para stand-up, no estamos ni para la basta de casta ni de motosierra, para mí, yo creo que no. Yo creo que a él le sirvió en la campaña. Era la primera cadena. Claro, en campaña es una cosa. Y ahora la gente le va a pensar a pedir un poquito más de resultado. Hola a todos, ya está, es como, es mucho. A ver, que se necesitan de regular un montón de cosas para el sector. Estamos todos de acuerdo. Que todo es un desastre, estamos todos de acuerdo. Que la culpa me dé y estamos todos de acuerdo. Sí, pero que él tiene salidas como para poder encontrar la forma también. Ahora vos fijate, el empresario quiere invertir en la Argentina. ¿Va a invertir en una empresa que la privatiza una persona y que después el día de mañana puede venir otra persona de otro signo político y revertirlo? ¿Qué seguridad jurídica tiene? Cuando lo podemos votar en el Congreso, o sea, eso es la... Cuando vos agarrás el atajo, cuando vos no buscas la institucionalidad que te da permanencia, los efectos pueden ser muy voraces, muy... Y también muy... ¿Cómo es cuando vos es un chispazo y se va? Sí. Entonces, nosotros necesitamos cambios permanentes, necesitamos acompañar lo que la sociedad cambió, porque el argentino cambió, el argentino que... Mirá, hay una foto. Acá lo primero que dice Kachanovski, un DNU cuyo contenido es liberal y su forma antiliberal propias de las monarquías. a veces siento que un poco mi ley se cree un rey, la hermana, la reina y la verdad es que siento que nos dice a todos el Estado ahora soy yo. ¿Está mal decir eso? El Estado soy yo. Y yo decido sobre tu vida y te jodé porque es lo que yo quiero. El Estado soy yo, yo soy el pueblo. Totalmente. Eso es lo que decían el Estado soy yo, eso soy el pueblo. Lo que dice Lucas Romero, paradójicamente mi ley, muy interesante Lucas siempre, paradójicamente mi ley le hace a la política la misma trampa que Massa le hizo a él en el debate por sí o por no. ¿Me van a aprobar todas las decisiones que quiero que me aprueben? Como golpe de efecto puede andar, dice Lucas Romero, como método para discutir y aprobar decisiones no va a funcionar. ¿Qué tendrá más fuerza, Paula, la motosierra o las cacerolas? Una mano en el corazón. Ya sabemos lo que no queremos. ¿Pero qué va a pasar? Esta gente empezó con la cacerola ayer, con la cacerola y ellos no van a parar porque quieren esto. Estas cacerolas son cacerolas militantes. Sí. ¿No sentís que sea gente que sale porque está indignada? Eso no quiere decir que haya gente en su casa indignada, pero era muy sincronizado. Yo lo estuve estudiando. A ver. Terminó el discurso y se aparecieron las cacerolas. La bandera, las cacerolas. Cuando era imposible leer el denérico. Con todo lo que tuvimos en el gobierno anterior podíamos haber salido todos. Lo mismo que del día, eso que mostraron de Daer y todos esos tipos, evidentemente tienen una estrategia atrás. Ahora, lo que está sintiendo la gente, la verdad de la gente es como una, lo que estamos sintiendo, que vas al supermercado y un paquete de fideos te sale mil pesos, que la leche te sale también un montón, que el azúcar, que cada vez podés comprar menos, que no sabés qué vas a hacer con tus chicos el año que viene. Esa angustia no puede pagar la tarjeta, de endeudarte, de no poder pagar el alquiler. Eso genera un caldo de cultivo. El jubilado gana 100 dólares, 100 mil pesos. ¿Habló de los jubilados? No. Entonces, no habla de la corrupción, no habla de los jubilados. Son temas muy importantes. Del campo que tiene que... La gente del campo hoy lo escuchó Nicolás Pino que no estábamos cambiando. Pero el campo que es el motor de la Argentina, no sabe cómo va a ser sus impuestos, que todo esto nosotros no estamos a favor de modificar el tema de las retenciones, porque esa es la plataforma que me llevó a mí a la banca. Mirá, lo tenemos a Nicolás Pino. Vamos a decir una cosa y hacemos otra. Lo tenemos a Nicolás Pino, el campo que se había reunido con Belé hace pocos días, había estado todo bien, pero sin embargo salió de una reunión y dijo, no me parece, míralo. No esperábamos ese aumento de retenciones en ciertas producciones regionales, pero bueno, esa fue la primera reunión y después estamos trabajando cambiando ideas porque realmente, como le decimos al secretario Vilela y a la gente de Economía, hay producciones regionales que no resisten un aumento. No esperábamos ese aumento de las retenciones, el campo, ¿no? También se llenaron la boca en campaña hablando del campo, que los iban a ayudar y apoyar. Pero de ninguna manera nosotros, nuestra plataforma era dejar en paz al campo porque el campo produce, da dólares, genera trabajo y así como un montón de cosas. Tampoco se habla de los autónomos. ¿Cómo vas a aliviar el tema de los autónomos, de los monotributistas, de los emprendedores? ¿Qué da trabajo? Es falta de empatía porque si te acordás de la minería, te acordás de los clubes de fútbol, te acordás de esas cosas, si no te acordás de los jubilados, ni de la corrupción, ni ayudar más a la gente del campo, es raro en la balanza, tener prioridades distintas o estar rodeado de un montón de gente que viene de un holding empresario y que no entiende la diversidad que implica el pueblo argentino, las distintas realidades, las distintas maneras de pensar o de llevar adelante tu vida. Las posibilidades que tiene un empresario o un CEO que gana millones no es lo mismo que tiene un laburante que tal vez gana 400 mil pesos por mes y tiene que afrontar un montón de gastos. Entonces, el problema es hacia dónde vamos y cómo los ayudamos y no desde el Estado, pero cómo le damos una salida a ese tipo que tiene que ir al supermercado o no sabe cómo va a plantear su mesa navideña. Eso, porque también hay que pensar la angustia que te da la fiesta. A mí las fiestas me pegan re mal. Primero que no están muchas personas que fallecieron. A mí me pegan la fiesta. Venimos de una pandemia. Sí, para mí la noche buena es triste, ¿viste? Es la alegría de los chicos. Claro. Sí, de muchos padres que no tienen para ponerle el regalo. Y a ver, no es que no lo tienen nada por culpa de Milley, entiéndanlo. No. Pero digamos, pero cuando Milley pone la foto del Papá Noel desnudo, yo digo, se nota que no tiene pibes. ¿Cómo puso una foto? Claro, una foto que retuiteó de un Papá Noel en calzones, ponele como, no hay plata. Y vos decís, es como, si vos tenés hijos que tu hijo no tenga un regalo, que tu sobrino no tenga un regalo. Es la piel. Es empatía pura. Es la piel que tenés que tener. Y sentir el dolor. Porque cuando vos sentís el dolor, tomás las decisiones que tenés que tomar. Porque la verdad que Milley dijo exactamente lo que iba a hacer. Pero entendiendo que tenés que generar el colchón como para aquel que está golpeado. Porque hay un montón de argentinos que no pueden bajar más, porque ya bajaron mucho. El gobierno de Alberto, de Cristina y de Maza dejó a los jubilados en la indigencia. Y a muchos trabajadores en la pobreza. Ahora, pero mientras, prepáramelo de Fátima, porque la verdad que Fátima es un amor. Pero tiene custodia que pagamos nosotros. Ayer tuvo una discusión cuando se subía a su auto la custodia que paga el rebaño de pelotudos. Es la novia, tampoco es que es la esposa y la madre de sus hijos. Pagamos acá y en Mar del Plata custodia y esto pasaba ayer con la prensa y la custodia de Fátima Flores. Además de todo, pagamos custodia, estamos cansados porque la gente se va a ir a la calle y la matan todavía por un par de zapatillas. Ojalá que Patricia haga la mejor gestión del mundo y que podamos salir tranquilos. Pero esto también es de casta. Nada, eso. Gracias por haber venido. Te evito que respondas sobre esto. No, no, yo espero de verdad y corazón que los argentinos podamos salir adelante, que nosotros queremos que nuestros hijos no se vayan y que nuestros huesitos descansen en este país, que vinieron nuestros abuelos y que lo hicieron grandes. y hay que poner todo lo de nosotros como para que salgamos adelante. Gracias por haber venido. Que no nos enojemos. No, no nos enojemos. Ayudemos, pero que colaboren. Quise que vinieras hoy y a solas porque te quiero mucho, te respeto, te admiro, te valoro. Estoy absolutamente agradecida. Te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor y a donde sea. Vamos. Un placer. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.